Y yo como creído, me equivoqué, triste es mi vida Joven querida, ese albur yo lo jugué Y todavía valor me sobra, y hasta donde tuve aposté Si me matan, a balazos, que me maten, y al cabo y qué Albur de amor, me gustó, y yo lo jugué Como era pobre, yo mi vida, la hipotequé Y todavía valor me sobra, y hasta donde tuve aposté Si me matan, a balazos, que me maten, y al cabo y qué Albur de amor, me gustó, y yo lo jugué Como era pobre, yo mi vida, la hipotequé Y todavía valor me sobra, y hasta donde tuve aposté Si me matan, a balazos, que me maten, y al cabo y qué Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca Mira que nariz, que boca, que cuerpo, que cinturita No la cambiaría por otra, ni aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal, que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar, por eso te ando buscando No seas ingrata mujer No seas ingrata mujer, no me hagas andar penando Me subí al ferro más alto, pa' preguntarle a Cupido Que cual era la campana con que se tocaba Para olvidar a esa ingrata, que olvidarla no he podido Ya, 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 mamacita Cupido me contestó, no le metas corte al pino La mujer que sea celosa, dale pronto su despido Que se quede como el oso, devisando pa'l camino Y ya con esta me despido, desocando una rosita Aquí se acaban cantando, versos de la delgadita No la cambiaría por otra, ni aunque fuera más bonita No la cambiaría por otra, ni aunque fuera más bonita Toma este anillo que tiene, mi nombre grabado Tómalo y póntelo, en el lado del corazón Y si al correr de los años, tú me has olvidado Piensa mujer que yo, soy el hombre que te adoro Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Verás al pasar Entre cortado suspiro y suspiro y suspiro Queriendote hablar Y si al correr de los años, tú me has olvidado No te lo quites, no El recuerdo de nuestro amor Y ahora compadre ¡Arriba Villa Matamoros, Chihuahua! Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Verás al pasar Verás al pasar Entre cortado suspiro y suspiro y suspiro Y suspiro queriéndote hablar Y si en tu mano llevarás mi anillo grabado No te lo quites, no El recuerdo de nuestro amor El recuerdo de nuestro amor No te lo quites, no te lo quites, no te lo quites Por andar toreando un chivo De los malditos de aquí Verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo será testigo ¡Y arriba Zacatecas, oiga! Y arriba Zacatecas, oiga Que no se podía ¡Claro que se puede, oiga! ¡Claro que se puede, oiga! Soy de puro aguas calientes, barrio de los calaveras Soy amigo de los hombres y azoté De los panteras Verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo será testigo Soy de puro Zacatecas, donde habitan cuatro leones Soy amigo de los hombres y azoté De los centrones Verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo será testigo Un chivo pegó un reparo y en el viento se detuvo Hay chivos que tiene el mamá Pero este, ni tuvo, tuvo Verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo será testigo Un barrio de Jesús María Y hay que tropezón me di Por andar toreando un chivo De los malditos de aquí Verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo será testigo Por andar toreando un chivo Ese orgullo mujer, que tienes Ese orgullo mujer, que tienes De que te sirve Vivir entre las flores, desde hoy te digo Que ya tengo nuevos amores Que ya tengo nuevos amores Cuatro meses Cuatro meses Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Yo no te pido Yo no te pido Ni amor, ni caridad Cuatro meses Cuatro meses Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra y los otros cuatro Cuatro meses Le sigo con otra y otra Yo no te pido Ni amor, ni caridad Palomas que andan volando Les pagaré las delbricias Tan solo porque me traigan De mis amores De mis amores Noticias Cárcel de Guadalacara Cárcel de Guadalacara Finca de cuatro paredes Donde padecen los hombres Por las ingratas mujeres Por las ingratas mujeres Ya te he dicho que no vengas A la cárcel a llorar Las penas que no me quites No me las vengas a dar Ay, qué tristeza la mía Solo en el mundo Solo en el mundo y sin nadie Llorando por mis recuerdos Y recordando a mi madre Por ningún motivo mi bien Te he de olvidar Te he de olvidar Aunque no me sepas querer Yo te he de amar Ahora sufro, no te lo niego Yo fui el culpable Si no vuelves Si no vuelves Si no vuelves Yo no te culpo Tienes razón Por confiar en otros amores Ya te he perdido Por pensar que no me olvidaras Ya te harás Ya te perdí Sin tu amor Sin tu amor Te juro mi bien Que he de morir Si no vuelves Si no vuelves Si no vuelves Sé que sin ti No he de vivir Ahora sufro Ahora sufro cuando me acuerdo De aquellas noches Te juraste Te juraste nunca dejar De ser mi querer Por ningún motivo Mi bien Te he de olvidar Aunque no me sepas querer Aunque no me sepas querer Yo te he de amar Ahora sufro No te lo niego Yo fui el culpable Si no vuelves Si no vuelves Yo no te culpo Tienes razón Por confiar En otros amores Ya te he perdido Por pensar Que no me olvidaras Ya te perdí Sin tu amor Te juro mi bien He de morir Si no vuelves Si no vuelves Sé que sin ti No he de vivir Ahora sufro Cuando me acuerdo De aquellas noches Te juraste Nunca dejar De ser mi querer El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo Te traigo en mi pensamiento Constante Mi amor Y aunque trato De olvidarte Cada día Te extraño No más Las noches Sin ti Agrandan Mi soledad A veces he estado A punto De irte a buscar Dime Dime Que cosa Me hiciste Que no te Puedo Olvidar Si Vieras Yo como te recuerdo Será porque aun te quiero Y espero que tu Escuches Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tu Al escucharla te acuerdes de mi Como me acuerdo de ti Si Vieras Yo como te recuerdo Y en mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si Vieras Vieras Si Si Vieras Si Vieras Yo como te recuerdo Será porque aun te quiero Y espero que tu Escuches Esta Canción Donde quiera que te encuentres Donde quiera que te encuentres Espero que tu Al escucharla te acuerdes de mi Como me acuerdo de ti Música 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 Que dirán Los de tu casa cuando me miren tomando Pensarán Que por tu causa yo me vivo Emborrachando Y andale Música Música Pero si vieras como son lindas estas borracheras Y andale Música Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando Y andale Música Cada vez que vengo a verte siempre me voy resbalando Es que tengo mala suerte Es que tengo mala suerte Pues que me está lloviznando Y andale Música Pero si vieras como son lindas estas borracheras Y andale Música Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando Y andale Música Y arriba San José del Valle que también es pueblo oiga Y no que no se podía Claro que se puede valer Música Música Me dices que soy un necio porque me ando emborrachando Y a pesar de tus desprecios yo quiero seguir tomando Y andale Música Pero si vieras como son lindas estas borracheras Y andale Y andale Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando Y andale Música 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 Ya viene amaneciendo la luz ya nos alumbra Música Música Para de visar Música Música A donde esta mi amada Música 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 Levántate Música Música Mira el que te ama Mira el que te ama Acostadita en tu cama Música Y yo en la calle Desvelándome por tu amor Música Música Y levántate mamacita Música Y oigo mas allá Música Ya viene amaneciendo y yo sigo con mi canto Música Música Y yo quiero encontrar Música Música A la que quiero tanto Música 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 Compréndeme Música Música No seas malita Música 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 Si estas solita Música Mira que yo te suspiro Música Música Y yo te miro Extrañándote corazón Música 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 El día que yo me muera Que me entierren con la banda Que no me anden con lutitos Que es purita propaganda Mi vida siempre es alegre Mi vida siempre es alegre Siempre andando de caramba Por eso quiero me lleven Paseándome con la banda Música Al tranco de un buen caballo Y al son de una balacera Con diez cajas de cerveza Con diez cajas de cerveza Y la joven que yo quiera Música 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 Me gusta rifar mi suerte Y jugarme hasta la vida Pa' curarme las heridas Con mi negra consentida La noche siempre es bonita Para empezar la parranda Y amanecer Y amanecer por las calles Paseándome con la banda Música Al tranco de un buen caballo Y al son de una balacera Con diez cajas de cerveza Y la joven que yo quiera Música Música Me gusta jalar la banda Por todita la región Me alegra tratar amigos Que les sobre corazón El muerto a la sepultura Y el vivo a la travesura La mujer que va creciendo Que deje de ser criatura Ya con esta me despido Amigos de la parranda Yo solamente les pido Que me entierren con la banda Adolorido, adolorido, adolorido Adolorido del corazón Por una ingrata Por una ingrata Por una ingrata Que me ha jugado Una cruel traición Música Yo a ti No te puedo olvidar Tú me has abandonado Porque eres informal Yo a ti No te puedo olvidar Tú me has abandonado Porque eres informal Adolorido, adolorido Adolorido, adolorido Adolorido del corazón Por una ingrata Por una ingrata Que me ha jugado Una cruel traición Ya, 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 ya ¡Ay, mamacita! ¡Ay, no más! Mi chiquitita, mi chiquitita, mi consentida tú lo serás Te quiero mucho, tú eres mi vida y no te olvidaré yo jamás Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata, que me ha jugado una cruel traición Ya me despido de mi morena, adolorido del corazón Pero en mi mente llevo grabado, que me ha jugado una cruel traición Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata, que me ha jugado una cruel traición Y yo como creído, me equivoqué, triste es mi vida Joven querida, ese albur yo lo jugué Y todavía valor me sobra Y hasta donde tuve aposté Si me matan a balazos, que me maten y al cabo y que Albur yo lo jugué Albur de amor me gustó, yo lo jugué Albur de amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre, yo mi vida la hipotequé Y todavía valor me gustó, yo lo jugué Y hasta donde tuve aposté Si me matan a balazos, que me maten y al cabo y que Albur de amor me gustó, yo lo jugué Albur de amor me gustó, yo lo jugué Albur de amor me gustó, yo lo jugué Y todavía valor me gustó, yo lo jugué Y todavía valor me sobra, y hasta donde tuve aposté Si me matan a balazos, que me maten y al cabo y que Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca Mira que nariz, que boca, que cuerpo, que cinturita No la cambiaría por otra, ni aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal, que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar, por eso te ando buscando No seas ingrata mujer, no me hagas andar penando Me subí al cerro más alto, pa preguntarle a Cupido Que cual era la campana con que se tocaba olvido Para olvidar a esa ingrata, que olvidarla no he podido Cupido me contestó, no le metas corte al pino La mujer que sea celosa, dale pronto su despido Que se quede como el oso, devisando pa'l camino Y ya con esta me despido, desocando una rosita Aquí se acaban cantando, versos de la delgadita No la cambiaría por otra, ni aunque fuera más bonita No la cambiaría por otra, ni aunque fuera más bonita Toma este anillo que tiene mi nombre grabado Tómalo y póntelo en el lado del corazón Y si al correr de los años tú me has olvidado Piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro Si yo te encuentro y te miro, y te miro, y te miro Verás al pasar Entre cortado suspiro y suspiro y suspiro Queriendote hablar Y si al correr de los años tú me has olvidado No te lo quites, no El recuerdo de nuestro amor Y ahora compadre Arriba Villa Matamoros Chihuahua oiga Si yo te encuentro y te miro, y te miro, y te miro Verás al pasar Verás al pasar Entre cortado suspiro y suspiro y suspiro Y suspiro queriéndote hablar Y si en tu mano llevarás Y si en tu mano llevarás mi anillo grabado No te lo quites, no El recuerdo de nuestro amor 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 Y ya le digo Que solo el cielo será testigo Y arriba Zacatecas oiga Y no que no se podía ¡Claro que se puede oiga! 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 Y ya le digo Que solo el cielo será testigo Que solo el cielo será testigo el viento se detuvo, hay chivos que tiene el mama, pero este ni tuvo, tuvo, verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo, barrio de Jesús María, y hay que tropezó el Melí, por andar toreando un chivo de los malditos de aquí, verdad de Dios, que se los digo, que solo el cielo será testigo. Música Que se te quite, ese orgullo mujer que tienes, de que te sirve, Música Vivir entre las flores, desde hoy te digo, Música Que ya tengo nuevos amores, Música Música Cuatro meses, me voy a estar contigo, Música Cuatro meses, me voy a estar con otra y los otros cuatro, Música Música Contigo con otra y otra, Música Yo no te pido, Música Ni amor, ni caridad, Música Y ahí no más, mamacita, Música Música Cuatro meses, me voy a estar contigo, Música Cuatro meses, me voy a estar con otra y los otros cuatro, Música Le sigo con otra y otra, Música Le sigo con otra y otra, Música Yo no te pido, Música Ni amor, ni caridad, Música Palomas que andan volando, Música Música Les pagaré las albricias, Música Tan solo porque me traigan, Música De mis amores, Música De mis amores, noticias, Música Cárcel de Guadalajara, Música Finca de cuatro paredes, Música Donde padecen los hombres, Música Por las ingratas, Música Por las ingratas, Mujeres Música Ya, 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 mamacita Música Las penas que no me quites, Música No me las vengas a dar, Música Ay, que tristeza la mía, Música Solo en el mundo y sin nadie Llorando por mis recuerdos Y recordando a mi madre Música 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 Por ningún motivo, mi bien, te de olvidar Música Aunque no me sepas querer, yo te de amar Música Ahora sufro, no te lo niego, yo fui el culpable Música Si no vuelves, yo no te culpo, tienes razón Música Música Por confiar en otros amores, ya te he perdido Música Por pensar que no me olvidaras, ya te perdí Música Sin tu amor, te juro, mi bien, que he de morir Música Si no vuelves, sé que sin ti, no he de vivir Música Ahora sufro, cuando me acuerdo, de aquellas noches Música Que juraste nunca dejar, de ser mi querer Música Ya, 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 y mamacita Música Por ningún motivo, mi bien, te de olvidar Música Aunque no me sepas querer, yo te de amar Música Ahora sufro, no te lo niego, yo fui el culpable Música Si no vuelves, yo no te culpo, tienes razón Música Por confiar en otros amores, ya te he perdido Música Por pensar que no me olvidaras, ya te perdí Música Si no vuelves, sé que sin ti, no he de vivir Música Ahora sufro, cuando me acuerdo, de aquellas noches Música Que juraste nunca dejar, de ser mi querer Música El tiempo pasa, y no te puedo olvidar Música Te traigo en mi pensamiento, constante mi amor Música Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Música Música Las noches sin ti, agrandan mi soledad Música A veces he estado a punto, de irte a buscar Música 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 Si vieras Música Yo como te recuerdo, y en mis locos desvelos, le pido a Dios que vuelvas Música Música Si vieras, yo como te recuerdo, será porque aun te quiero Música Y espero que tu, escuches esta canción Música Música Espero que tu, al escucharla te acuerdes de mi, como me acuerdo de ti Música 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 Si vieras, yo como te recuerdo, y en mis locos desvelos, le pido a Dios que vuelvas Música Si vieras, si vieras, yo como te recuerdo, será porque aun te quiero Música Y espero que tu, escuches esta canción Música Música Donde quiera que te encuentres, espero que tu, al escucharla te acuerdes de mi, como me acuerdo de ti Música 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 Que dirán, los de tu casa, cuando me, miren tomando, pensarán, que por tu causa yo me vivo, emborrachando, y ándale Música Música Pero si vieras, como son lindas, estas borracheras, y ándale Música Pero hasta cuando, dejan tus padres, de andarte cuidando, y ándale Música 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 Cada vez, que vengo a verte, siempre me, voy resbalando, es que tengo mala suerte, pues que me, está lloviznando, y ándale Música Música Pero si vieras, como son lindas, estas borracheras, y ándale Música Pero hasta cuando, dejan tus padres, de andarte cuidando, y ándale Música Música Y arriba, San José del Valle, que también es pueblo, oiga, y no que no se podía, claro que se puede, vale Música Música Me dices, que soy un necio, porque me, ando emborrachando, y a pesar, de tus desprecios, yo quiero, seguir tomando, y ándale Música Música Pero si vieras, como son lindas, estas borracheras, y ándale Música Pero hasta cuando, dejan tus padres, de andarte cuidando, y ándale Música Música Ya viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra Música Música Para de avisar, a donde esta mi amada Música Levántate, no seas ingrata, levántate Música Mira el que te ama, acostadita en tu cama Música Y yo en la calle, desvelándome por tu amor Música Y levántate, mamacita Y ay, no más allá Música Ya viene amaneciendo, yo sigo con mi canto Música Música Y yo quiero encontrar, a la que quiero tanto Música 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 Mi vida Mi vida siempre es alegre, siempre andando de caramba Por eso quiero, me lleven, paseándome con la banda Música Música Al tranco de un buen caballo, y al son de una balacera Música Con diez cajas de cerveza, y la joven que yo quiera Música 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 Me gusta rifar mi suerte, y jugarme hasta la vida Pa' curarme las heridas, con mi negra consentida Música La noche siempre es bonita, para empezar la parranda Y amanecer, y amanecer por las calles, paseándome con la banda Música Al tranco de un buen caballo, y al son de una balacera Música Con diez cajas de cerveza, y la joven que yo quiera Música Música Y ay no mas oiga, y no que no se podía Claro que se puede valer Música Me gusta jalar la banda, por todita la región Me alegra tratar amigos, que les sobre corazón Música El muerto a la sepultura, y el vivo a la travesura La mujer que va creciendo, que deje de ser criatura Música Ya con esta me despido, amigos de la parranda Yo solamente les pido, que me entierren con la banda Música Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Por una ingrata, que me ha jugado una cruel traición Música Música Yo a ti, no te puedo olvidar Tú me has abandonado, porque eres informal Yo a ti, no te puedo olvidar Tú me has abandonado, porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Música Mi chiquitita, mi chiquitita Mi consentida, tú lo serás Te quiero mucho, tú eres mi vida Y no te olvidaré yo jamás Música Y yo a ti, no te puedo olvidar Tú me has abandonado, porque eres informal Y yo a ti, no te puedo olvidar Tú me has abandonado, porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Música Música Ya me despido, de mi morena Adolorido del corazón Pero en mi mente, llevo grabado Que me ha jugado una cruel traición Música Y yo a ti, no te puedo olvidar Tú me has abandonado, porque eres informal Yo a ti, no te puedo olvidar Tú me has abandonado, porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Música 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 Escúchame Llame, llame, para decirte adiós Es por demás Tú a mi cariño Tú a mi cariño No le das valor Estoy cansada De ser El que ruega Que para todo Tenga que pedir perdón El que tiene que aguantar tus corajes Aunque la culpa no la tenga yo El que cuide siempre todos los detalles En ser el único en dar amor Por eso me voy Para siempre de tu vida De nada sirvió Amarte sin medida Por eso me voy Me voy con el alma herida No voy a seguir luchando En la guerra perdida Por eso me voy Para siempre de tu vida De nada sirvió Amarte sin medida Por eso me voy Me voy con el alma herida No voy a seguir luchando En la guerra perdida En la guerra perdida En la guerra perdida En la guerra perdida No voy a seguir luchando No voy a seguir luchando No voy a seguir luchando